¡Gracias! 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 En el mismo fin del mundo, ¿cierto? ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Qué es, Ingoas? Que fui yo aquí en todas las mutaciones? Una posibilidad. ¿Quién eres? Yo me llamo Charlie. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adele. Él es... Jaime. Y hemos trabajado juntos años. Soy periodista. Wow. Periodista. Farando el entretenimiento. Nunca he podido llegar a más. Pronto seré traductor al jefe de política nacional. No solo me dedico a los chismes. No creas nada de lo que te digan. ¿Por qué no? Ya te lo dije, periodista. Escuché que estaban hablando sobre las invitaciones. ¿A ustedes no les parece raro todo esto? Digo... El desierto, la forma de llegar... En la carta decía que en los pasajes... No te habrás tenido nada de eso, ¿verdad? Es que si yo hubiese sabido todo esto, yo... ...no hubiese venido. Solo miren la combi. ¿De dónde la sacaron? ¿De la segunda guerra mundial? Hicieron una broma del señor Robert. El señor Robert no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Qué está intentando asustarme? El señor Robert es un personaje de ficción. Un pretesto. ¿Qué te decía en la invitación? ¿Qué te decía en la invitación? Me invitaba para... Para un... Una reunión que tenía un asunto en... Ah, y un familiar. De que te ubiquen? En cualquier lugar... Es que se quedara del único. Es... Hola. Ya, miradちょっと aquí. ¿Se acercó. . ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios, un trato. ¿Qué tipo de trato? Un trato es rechazable. ¿Y a ti cómo te convenció? No necesité que me convenciese. Descubrir historias es lo mío. ¿Ya? ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Cuál? ¿El del ministro? ¿Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ah? Incluso ponerte en peligro. Como tú, ¿no? Además, soy periodista. Me pongo en peligro todo el tiempo. ¿Para qué te citó el señor Robert? O quien quiera que esté detrás de todo esto. No nos ha hablado de eso antes. Pues no vamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Trabalme información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Del ministro? No me mires así. Usted lo sabe. ¿Qué noticias? ¿Y o qué sé? Mi padre es el ministro acusado de corrupción. Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? No tiene por qué decirme esas cosas. A mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y... tienes un miembro de la familia, ¿ah? Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas. Y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Qué utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. Un chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. Guayamán mi jamutashka kanakán. Xinapish. Yaupamán mi kausana. Informativo, dando más detalles de la noticia del día. Tras el escándalo de corrupción en que se ha visto involucrado, el cuerpo del ministro de Fomento ha sido encontrado esta mañana en la hacienda familiar. Todo parece indicar que se trata de un suicidio. ¿De qué se trata todo esto? ¿Ah? ¿Me quieren joder? ¿Me quieren joder la vida? ¡Ey! ¡Ey, señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. ¿Tengo que saltar de aquí? ¿Y a la que quien te causa cupica? ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vete armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la paz. Si no se avaniasen las armas, no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. Entonces, ¿qué mejor es eso? Morsezco, ¿eh? Ruras Kakunamantami y Mapis Rikurin. ¡Venad! ¡Venid ya! ¡Sal! ¡Sal! ¡Dime tú! ¿Qué te queda? Ruras Kakunamantami y Mapis Rikurin. ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi, tal vez. Soy flaco, pero cuarto blanco. No soportes de calor. Estoy mareado. Intenta descansar un poco. Pero a mí... Veo todo blanco. Cierra mis ojos. Me pica. Y solo este calor asfixiante. La imagen de ese chico. Que viene, que se me va. No sé si lo estoy soñando. Si es adentro o afuera. Te utilizaste. Para tener que cargar con eso siempre. Y solo le di la imagen manipulada. Él empezó a decir cosas. A dar datos que nunca debía haber. ¡Ah! ¡Mierda! Y se lo abradió los datos que no debió haber dado. Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera. El chico es un ingenuo. Solo le tiene el anzuelo. Repulsivo. Somos. Fuiste muy rápida difundiendo la información. Es como si te estuviese mastillando la cabeza. Y cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí. Atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. ¿Pero por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión. Los diez desconocidos son acusados de la intunegración de haber cometido un crimen. Uno a uno se dan asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No. Claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy. Pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... Se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Habrá intereses políticos. Fue usted. ¿Fue usted? ¿Fue usted? ¿Tienen idea... ...de lo que hicieron? ¡Destruyeron a mi familia! ¡Destruyeron la carrera política de mi papá! Y lo lamento, muchacho. Pero las cosas funcionan así. Sí, imagino que por eso estamos aquí. Para entender. Tú solo fuiste una víctima. Fue usted muy ingenuo. Te puedo salvar. ¡Vete! ¡Cáuseikaman! ¡Usañchich tupuśkami kanki! ¡Cáusech tupuśkami kanki! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!